Isabel Andrade es la líder del Sindicato Único de Trabajadores del ISTEP aquí en Puebla. Y hoy estamos hablando pues el tema sindical que está pasando, el problema sindical ahí, de unos agitadores que han desestabilizado a la base trabajadora por sus ambiciones personales. Exacto. Bueno, le comentaba, no es tan solo lo que ya se perdió, sino lo que ya tenemos en puerta también. El 25 de mayo tenemos que hacer la elección del nuevo comité ejecutivo para continuar todo lo que es el gremio sindical. Aquí no es continuar la gestión, es continuar nuestro sindicato, la permanencia de nuestro sindicato, la vida de nuestro sindicato. En lo que marca nuestro asunto, a pesar de que ya es muy antiguo y que lamentablemente no se ha hecho ninguna reforma, todo lo que se concreta en la cambio de elección es en doce líneas, en la cual en la artículo 39 nos menciona que tiene que ser el 15 de mayo el cambio de elección o la elección del próximo comité a través de una asamblea. Y hoy por la cantidad de número de trabajadores que somos, que somos 1.900, tenemos que tener 951, 50% más 1, para que tenga la validez nuestra asamblea. Tiene que ser convocada porque tiene la legalidad de ser en el momento, que en este sentido soy yo, se tiene que ser la convocatoria asamblea, tiene que tener el peso legal, el corum necesario para la validez de la asamblea. ¿Por qué? Eso nos va a permitir hacer dentro de ella la elección del nuevo comité. ¿Qué pasa si no se llega a ese sentido? ¿O qué pasa si no se llega a este punto? Al no tener la legalidad en ese caso, tal vez él, no hay forma de que él pueda convocar a asamblea y por lo tanto, aunque la haga, es inválida. Y además, ¿se perdería el sindicato? Se perdería. Se perdería y quedarían los trabajadores, así como lo voy a decir en este momento, quedan los trabajadores, al acabarse el sindicato de trabajadores del ISTEP, por caprichos o por negligencia de este personaje, lo único que va a pasar es que quedan volando, quedan ustedes volando como sindicato. Y ustedes desaparecen. Y en ese momento, pues el patrón, pues tiene todo el derecho para quitar en ese momento a la base trabajadora. Perderían, pues muchos derechos, porque ya no habría sindicato que los defienda. Muchos, muchos derechos que por años han venido trabajando, luchando, ganando. Entonces, el día 15 de mayo, que es el cambio de elección o elección del próximo comité, se tiene que hacer definitivamente. Y aquí va a ser compromiso de todos los trabajadores de asistir. Todavía tenemos que ver la hora, el lugar, el espacio donde tendría que hacer, porque tendría que ser algo muy cercano donde la gente pueda acceder. Pero también es el compromiso de toda la gente de asistir a esa asamblea. Tenemos que rebasar más de los mil trabajadores que tendríamos que tener para el coro. Ahora, ¿qué pasa si no se hace? Yo el 25 de mayo, hasta esa fecha, yo tengo la toma de nota. Tengo la fecha hasta ese momento. El día 26 yo dejo de ser secretaria general. Si no se hace la elección en tiempo y forma, como lo marca el estatuto, entonces, ¿quién lo convocaría posteriormente? No hay nadie que la convoque. Por lo tanto, es lo que se acaba de comentar. Se queda céfalo en nuestro sindicato y, por lo tanto, sí se corre el riesgo de que se pierda. Como lo comentaba en reuniones anteriores, es un sindicato que vale la pena luchar, es un sindicato que tiene un contrato colectivo más arriba de muchos sindicatos, es un contrato que tiene muchas cosas buenas, que no tiene condiciones generales de trabajo, supera lo que son condiciones de trabajo y, por lo tanto, no se debería de permitir que se perdiera en este momento y no por unos compañeros trabajadores y que le damos puerta a mucha gente que pueda hacer uso de esto. Entonces, si es compromiso de toda la trabajadora, de poner las pilas, de cerrar filas, porque aquí no es que pierda, gane Susana. Es que aquí perdemos todo como en la base trabajadora. Aquí perdemos todos. La unión hace la fuerza. Y si los trabajadores no se ponen las pilas o no han visto más allá, no han visto más allá de lo que va a suceder, pues esto es un problema porque les va a afectar a todos esos que faltan, a todos aquellos que han cometido algunas cosas, pues no va a haber nadie que los defienda. Exacto. Porque en su momento el patrón que va a decir, ah, yo necesito tu puesto, renúnciano o dalo de baja. Y va para afuera. O sea, así corremos el riesgo de perderlo. Definitivamente, ¿no? Yo como gobierno, ¿qué voy a hacer? Pues liquidar a los que tienen más antigüedad, pues para evitar las pensiones. Sí, exacto. Con eso pierden sus pensiones. Prefiero liquidarte a un precio barato, darte 20 mil, 30 mil pesos. Muchas gracias por tus servicios. Y me quedo con esa base, porque ya no va a haber bases. Sí. El mover una base, el dar una base, el que se convierta a una plaza, una contratación especial a una base, es un costo. Así es. Es un costo. El que un suplente tenga una base es un costo, porque están proyectándose a que ese compañero va a tener una jubilación, va a tener percepciones ya marcadas por el propio contrato. Y si hacemos un pequeño comparativo muy corto en cuestión del contrato y la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal de Trabajo menciona condiciones generales de trabajo. ¿Sí? Nosotros tan solo en el contrato mantenemos y tenemos 19 días festivos. En la Ley Federal de Trabajo nos menciona 8. ¿Sí? En nosotros como trabajadores tenemos económicos, que son 8 días al año, cada octubre se renovan, y quinquenios 3, de acuerdo a cada 5 años de trabajo, con base. ¿No? Hablamos que la gente tiene más de 20, 25 quinquenios. ¿No? Ley Federal de Trabajo no la tiene. No lo tiene. Entonces, tan solo con eso, que es un impacto económico, porque son en días y que pueden disfrutarlos en cualquier momento, que nosotros necesitemos como trabajadores, que lo requeramos, no tienen ningún costo económico en contra de nosotros como sueldo o como trabajadores. Se pagan. Se pagan como si hubiéramos asistido al trabajo. Y van a poner a alguien más en nuestro lugar. Además... Es una ventaja. Además, las personas que trabajan en el turno de noche serían roladas a todos los turnos, porque muchas personas se acostumbran a irse a trabajar de noche, porque dicen que es más tranquilo, que hay menos trabajo, y ahí, pues, quienes llevan en este momento mano son las que tienen base y ahí a quienes, este... las que menos, las que más trabajan ahí en esos turnos de la noche, pues, son las que de contrato. Sí. Aquí la afectación, el que nosotros como trabajadores no nos pongamos las pilas o no aseguremos lo que nos logramos indicar, aquí no es que vamos a luchar por alguien específico, ¿no? Por lo que ya han ganado. Es bienvenido el que sea como aspirante, el que quiera estar en ese puesto y el que la gente le dé esa confianza. Cualquiera es bienvenido. Pero sí tenemos que mantener la cabeza fría en el sentido de que si tiene que ser el 15 de mayo, no hay otra fecha, tiene que ser a través de una asamblea y para tener la validez de nuestra asamblea tenemos que tener el corum y hablamos del 50% más uno para tener el corum, ¿sí? También recordemos que en esa fecha, en ese tiempo, estaremos en la transición de la Junta Local a la Federal, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos en lo que nos marca el propio Estaduto para que no dejemos vulnerable, no dejemos en estado de indefensión a nuestro sindicato y a la próxima representación. Pero para eso tiene que haber un cambio, tiene que continuar nuestro sindicato. Aquí no es la continuación de ningún líder, aquí no es la continuación de alguien específico, aquí es el mantener, el cuidar, mantener, darle un seguimiento y que sea por muchísimos años un gremio sindical, ¿no? Porque aquí corre, repito, corre peligro la desaparición del sindicato del Istén. Con este conflicto que está habiendo, en este momento corre peligro la desaparición del sindicato. Ellos no han encontrado manera de cómo decir el hecho que ellos comentan, afrontarlo, no hay la manera. ¿Ellos cómo lo hacen ellos? A través de la difamación, a través de los panfletos, a través de las groserías, a través de los gritos. Ellos lo manejan así. Yo no soy de esos tipos de personas, lo que yo tenga por legalidad es lo que voy a demostrar. Si tengo una culpabilidad, también los voy a aceptar. Y eso tiene que ser mediante la legalidad. No voy a aceptar ninguna situación, ninguna acusación si no es demostrable. Es que están utilizando ellos el estilo porril a lo que están acostumbrados estos grupos de los movimientos de sindicales que están haciendo, quienes los están asesorando, ¿no? Es más fácil decir, descreditar a la gente, quitar lo mucho o poco que tenga también como credibilidad, el hablar mal de ellas, el gritar, el ofender, ¿no? Pero aquí no es, aquí no es venir y gritar, aquí es justificar, ¿no? Y aquí lo sobre todo es proteger a un gremio, que somos parte también de ellos. Y que tal vez, no sé si él no lo vea, los compañeros no lo vean, y la gente externa definitivamente no lo preguntaría porque no le importa, no le interesa, ¿no? Lo que pasa es que cuando la gente es neofita y no tiene la capacidad para pensar más allá de sus narices, pues eso es lo que hacen, eso es lo que hacen, gritar y difamar. Sí, es lo más fácil, yo le digo a una compañera, si hay una acusación, yo no puedo hacer una acusación en contra de alguien, porque entonces tendría que verlo, demostrarlo y denunciarlo, ¿no? Pero en cambio es más fácil comentarlo, decirlo y así como que queda todo al aire. Aquí no es la pérdida de alguien, no es la pérdida de que alguien se quite, se ponga, aquí es la pérdida o cuidar o mantener un sindicato, ¿no? Y que esperamos que sea por mucho, mucho tiempo adelante, pero también va a depender que nosotros como trabajadores no sigamos permitiendo que alguien nos engañe, tenemos el estatuto, tenemos el contrato, que bien podemos basarnos en ello, en las mismas leyes, o con un abogado, ¿no? Asesorarnos, ver realmente si es verdad lo que me están comentando o no. Pero aquí, sí, el cambio de gestión tiene que ser muy marcado de acuerdo al estatuto, ¿no? Para poner, no poner más bien en riesgo lo que es nuestro gremio sindical y la continuación del sindicato. Dice, hay un, unas palabras muy sabias, dice, dale poder a un ignorante y crearás un tirano. Esto lo decía el príncipe Maquiavelo, dale poder a un ignorante y crearás un tirano. De hecho, yo he tenido documentos por parte de los compañeros la agresión que ellos tienen hacia ellos, gente que no es que me apoyen a mí, apoyan al movimiento en rescatar, mantener lo que es el sindicato. Entonces, para ellos es a través de la agresión, de que, ah, no estás conmigo, es que eres amiga de Susana. No, no es amiga de Susana, simplemente es gente que piensa, que es consciente de lo que está pasando y que también sabe el manejo del estatuto, ¿no? Y que sabe el riesgo que nos ponemos como gremio sindical. Claro, ¿no? Y sobre todo, porque no es el que esté con Susana, no es el que esté con Juanito, simplemente es gente pensante que sabe lo que está a punto de perder, ¿no? Este, hay una, hay un libro muy interesante que se llama El teorema de los tontos. Ojalá y este, pues mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de estos micrófonos lo lea, ¿no? Y dentro de ese teorema pues viene esa frase que le acabo de comentar a la enfermera de darle poder a un ignorante y crearás un tirano. Sí, el comportamiento que ellos toman es de agresión porque no tienen otra manera de como manifestarse, ¿no? Porque imagínense ya como líder No, ¿qué va a pasar? Ah, no me haces esto, van a venir los acosos sexuales hacia las compañeras porque yo soy el líder y si no te pones a mano pues ya sabrás y te voy a mandar el peor turno, te voy a mandar el peor servicio y te voy a mandar a los peores lugares, ¿no? Es el riesgo. Es el riesgo. Tú no estás conmigo, este, vendrán las venganzas personales. También. Vendrán las personas, ustedes estaban apoyando a Susana, bueno, pues ahora van a ver cómo les va a ir. O sea, van a venir venganzas y más cosas. Pero bueno, esto es así, lo dice Puebla, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!